¿Qué estás esperando? Es un honor poder conoceros, ilustrísimo. Siento mucho la muerte de su hermano. Se lo había buscado. Se dejó comprar por los Borgia. Un error que yo no pienso cometer. Ven, Ezio. Tenemos cosas de qué hablar. Hemos localizado a Silvio Barbarigo. Ha huido al arsenal. ¿Huido? Querrás decir que lo ha ocupado, con la ayuda de 200 mercenarios. Usted es el dogo. ¿No puede ordenarles que se retiren de allí? Los 41 miembros del consejo aún deben ratificar mi nombramiento. Y esta maniobra de Silvio complica las cosas. Tiene un ejército entero a sus órdenes. Pues ayúdeme a reclutar el mío. Imaginaba que dirías eso. El hombre que buscas es Bartolomeo Dalvian. Ni él y sus hombres le tienen cariño a Silvio. Bartolomeo vive en el distrito militar, al sureste del arsenal. Va bene. Iré a verme. No. No. Tengo trabajos de metal excelentes. ¡Despreciable asesino! ¡Déjate! ¡Qué violencia! ¡Y qué descaro! ¡No! ¡Atrás! Salve, ¿cómo está? ¡Tú no puedes subir aquí! ¡No! 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 Luchando con esas abandijas desde antes de que vuestro padre hubiera pensado en fornicar con vuestra madre. ¿Otra vez no? ¿No puede uno vivir en paz? ¡Salir de una vez! Juro que cuando consiga salir de esta jaula, mi único pensamiento será lanzaros la cabeza de vuestros cuerpos de mierda. ¡Eficaer, veré, sube el culo! ¡Y ni siquiera pienso en dejar cabezas y culos! ¡Ah, qué espectáculo! ¡Los poetas lo celebrarán durante siglos! ¡Acabarás confesándole que tú mataste a Julio César! ¡Lurid y guardi! ¡Los derrotaré a todos! ¡Al mismo tiempo y con un brazo atado a la espalda! ¡No! ¡A los dos brazos! ¡No! ¡Pues soltadme, Dios mío! ¡Ya era hora! ¡No sé si besarte o darte un puñetazo! ¡O las dos cosas! ¡Para no equivocarme! Tranquilo, todo va bien. ¿Quién eres? Soy Edsio Auditore, de Florencia. He venido para rescatarte. ¡A ver quién acaba rescatando a quién? ¿Qué quieres decir? ¡Ahí abajo! ¡Detenedlos! ¡Ahí seguimos ahí! ¡Esto va a ser divertido! ¡Venga! ¡Vamos que sabes ver! ¡Ya era hora! ¡Hay que irse! ¡Muy bien! ¡Aún nos quedan muchas cabezas que aplastar! ¿Qué tal si intentamos evitar la pelea? ¿Cómo? ¿Tienes miedo? ¡No! Soy práctico. Teniendo en cuenta que son 200 contra 2. ¡Como quieras! ¡Negas! ¡Por fin esto se pone a su tensión! ¡Vete! ¡Ciudados de medio, idiota! ¡Que te veo! ¡Vamos! ¿Eh? ¡Lo siento! Estaba dormido. ¡Cuidado con el gigantón! Se llama Dante. Los hombres de Silvio son unos inútiles. Pero ese es peligroso. ¡Ah! ¡Cuántas ganas! Tenía de volver a ser libre. Silvio ha enviado a sus hombres a registrar tu casa. Prepárate para pelear. ¡No hace falta! ¡El Palmeo siempre está preparado para no! ¡Venga! ¡Veamos qué va a poder! ¡A dónde, Madona! Seguidme a mí Si valoras en algo tu vida, ríndete ¡Jamás! La vida de un hombre sin libertad no vale nada Me niego a volver a esa jaula Tú te lo has buscado ¡Matarlos! Por fin es que se supone que no te vas a hacer No debes acabar con el gran asesino Será mía Por aquí ¿Cómo lo han dejado todo? Espero que Bianca esté ilesa. ¡Bianca! ¡Bianca! ¿Ocurre algo malo? ¿Tú qué crees? ¡Mira a tu alrededor! ¡Pobre Bianca! ¿Cómo le haya pasado algo? ¡Ajá! ¡Ah, tesoro mío! Gracias a Dios que estás bien. ¡Ezio! Esta es Bianca. Bianca, Ezio. Encantado. Ya sé cómo te llamas, pero no porque estás aquí. Tengo negocios con Silvio Barbarigo. Me dijeron que podrías ayudarme. ¡Claro! Será un honor. Pero creo que hará falta algo más que nosotros dos. Que nosotros tres para enfrentarse a él. ¿Qué sugieres que hagamos? Voy a preparar a mi gente para la batalla. Mientras tanto, tú puedes rescatar a los hombres que capturó Silvio durante el asalto. Mi conciencia me impide abandonarlos. Entiendo. Me encargaré de ello. Que tengas buena suerte, Ezio. Tengo que ir. Una redacción en la iluminación en el rido. En frente del distrito de la ciudad. No ha provocado daños en estructuras. Tened cuidado cerca de las labores de reparación. e informad de cualquier desperfecto que les encontramos de la madre a todos los trabajadores de la ciudad. La siguiente campaña en la mesa de los excedentes de la República en el extranjero ya ha establecido un nuevo impuesto sobre cualquier mercantil importado. El intento de la primera necesidad ha declarado de un padre de traición contra la tredísima República a la reacción de los mundos. ¡Ah! ¿Qué hacemos con este lote? ¿Qué tal si inundamos la jaula y los ahogamos a todos? ¡Ah! ¡Oh! ¡Estas muertes deben acabarse! Y cualquier ciudadano podrá consiguilarlo en la casa común. ¿Y esa feina, marón? ¡Tenido, adentro! ¡Esta es una rueda! ¡Estas muertes deben acabarse! Muchas gracias por tu ayuda, amigo. Si nos aceptas, nos gustaría luchar a tu lado. Por aquí, vamos. Aquí tengo las mejores rocas, amigo. Todo el mundo lo sepa, una recompensa generosa se ha ofrecido para cualquiera que ayude a detener a la sociedad. La energía nunca tolerará el ancho de todo el apagado parte e infía. Hay que acabar con esa execrable tara, con ese enviado de Satanás. Esperad, no os apartéis. Quietos. Eso podría ser. Eh, amigo, espera un minuto. ¿No me guía cuando le ha partido el juicio? Eh, tú, espera. Ya no lo veo. Salve. No te vene. Le resuelvo a conocido, estoy seguro de él. No sé quién da vulgar. ¡No, no, 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 no. No, 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 no ¡Deteneos! ¡Seguro! Estamos contigo, amigo. Tú guíanos. ¡En fila! ¡Está ahí abajo! ¡Es hora de que sufra! Desde el Santo Padre quedan prohibidos los tratos comerciales con las tierras del sur en litigio. ¡Gracias! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora viene! ¡Oconicia! ¡Sí morirás! Iremos contigo. Juntos aplastaremos a los barbarigo. Hay que detener a ese hereje sanguinario. Salud, Ezio. Bienvenido de vuelta. Gracias a ti. Mi ejército vuelve a ser lo que era. Silvio no tardará en darse cuenta del error que ha cometido. ¿Cuál es tu plan de acción? ¿Un asalto directo contra el arsenal? No. Nos masacrarían en las puertas. He pensado otra cosa. Coge a mis hombres y distribúyelos por el distrito para que creen problemas. Eso obligará a Silvio a enviar fuera a casi todos sus guardias. Y cuando el arsenal esté libre de mercenarios, podré entrar para matarlo. ¡Exacto! Apenas encontrará su posición. Esperemos que muerda el cebo. No te preocupes. Lo morderá. ¡Conmigo! Esperad. Andiamo. ¡Allí! ¡Está allí! ¡A por él! Es hora de que sufras, bastardo. Que vuelvan a sentir. ¡A la raya! ¡Wile a la raya! ¡Wile a la raya! ¡Wile a la ración de morales! ¡Ya salió de los spreados! ¡Vile a la raya! ¡Wile a la torre. ¡Wile a la ración de morales! No os apartéis No te lo suplí, sabía que me pillaría en medio ¡Alto! ¡Vamos! 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 Espera aquí mi señal A tus órdenes Por aquí, vamos ¡Atención! Se ha declarado culpable de traición contra la serenísima república al mercader Medaldo de San Polo. Su ejección será suplica y detención. Hay algo por ti. ¿Dónde? Conozco a ese hombre. ¡Mueve! 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 ¡Muy! ¡IK! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Paparante para tu Killet! ¡Mueve! ¡Mueve! Mantén esta posición. Eso está hecho. Seguidme a mí. Seguidme a mí. Seguidme a mí. Seguidme a mí, amigos. Tengo sanguíjuelas recién cogidas. Enfila. La calidad de nuestros juntas es legendaria. ¡Cogedle! ¡Allí! Aquí es donde debes esperar. Cuando haya que atacar, dímelo. Tengo remedios tradicionales traídos de la misma arábia. ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¿Estás aquí? ¿Lo has hecho ya? Sí. Tus hombres están en sus puestos. ¡Viene, viene! Toma esto. Supongo que sabes cómo funciona. Busca el punto más alto que haya en el distrito y dispara desde ahí. Esa será la señal para que mis hombres ataquen. Muy bien. Te veré en el campo de batalla. No lo dudes. No podemos tolerar esta locura. No hay leyes de decencia para aplicar los exigentes actos. No os dejéis engañar por los que pretenden justificar sus actos. No es más que un asesino sin escrúpulos que solo disfruta con la muerte. Dicen que ha asesinado a familias enteras. Que ha matado a padres delante de sus hijos para luego matar a los niños también. ¡En el campo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bartolomeo necesita ayuda. Debo volver al arsenal. ¡Salud! ¿Puedo acompañarte? ¡Cómo no! ¡A por él! Un buen espécimen, ¿verdad? ¿No parece mejor morir ante alguien así? ¡Sí, sí, amigo Gleone! ¡Mucho de amor! ¡Porja putana! ¡Vamos, Encio! ¡Tenemos que detener a ese engrasón, bastardo! ¡No! 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 ¡Ya sé por qué estás aquí, Encio! ¡Llegas tarde! ¡Ya no puedes hacer nada para impedir que lo consigamos! ¡Eso está bien! ¡Aún no lo sabes, ¿verdad? ¡Aunque cuando Dante acabe contigo, ya estará igual! ¡No! ¡Así que echas de menos al escúrpido de tu padre! ¡Ya, ja, ja, ja! Lo que más siento es no haber sido yo quien tirara de la palanca para verle bataleando ni asfixiándose. ¡Basta ya! ¡Se hace tarde! ¡Vuelve conmigo! ¡Tenemos que irnos! ¡Azio, ve tras él! ¡Ese bruto te llevará derecho hasta su amo! ¡Mis hombres y yo nos quedaremos aquí para impedir que los guardias te persigan! ¡Rápido! ¡Van a irse sin nosotros! ¡Van a irse! ¡No vas a pasar! ¡Van a irse! ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacen aquí estos barcos? Creí que pretendías el puesto de Dock. Una maniobra de dispersión. ¿Queríamos navegar? ¿A dónde? Nunca te lo diré. Su destino es Chipre. ¿Quieren? ¿Quieren? No temáis la oscuridad. Aceptad su cálido abrazo. Requiesca t'impache. ¡Bien hecho, Enzio! Has derrotado a Silvio. Has derrotado a Silvio y el distrito militar es nuestro. Tal vez Venecia vuelva a disfrutar de un poco de paz y de tranquilidad. Deberíamos celebrar esta victoria. Deberíamos celebrar esta victoria. Me alegro por ti y por tus hombres, pero no puedo unirme a vosotros. Mi misión acaba de dar un giro muy extraño. ¿A qué te refieres? Silvio no pretendía reemplazar a Marco como Dock. De hecho, pretendía abandonar Venecia. Este asunto no era más que una distracción. ¿Por qué? Eso es lo que quiero averiguar. Silvio no pretendía reemplazar. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.